En la era digital, el trabajo está en constante transformación. Abordaremos el tema del teletrabajo a propósito del Congreso Telework 2024 que se realizará en la Universidad de Costa Rica a inicios de septiembre. Esta importante cita latinoamericana será un referente para las instituciones académicas, el gobierno, empresas, municipios y organizaciones comunales. Lo que importa lo analizaremos con dos expertos. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí de Canal 15 UCR. Y bueno, precisamente vamos a hablar de un tema muy actual, con mucha necesidad de información, pero ya van a ver qué es y no es. Ese es como mi interrogante de lo que dejamos ahí para que... Pero antes empecemos a presentar nuestros invitados. Tenemos a Dunia Rodríguez Porras. Ella es del programa de teletrabajo de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida. Y nos acompaña también Jorge Lluvere Azofeifa, presidente de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo. Un gusto tenerlos a los dos. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Empecemos con Dunia, porque precisamente de lo que vamos a tratar es del teletrabajo, pero también de la transformación de la actividad laboral, de la transformación digital de los espacios de trabajo, como y a propósito de un congreso que se va a realizar aquí en Costa Rica. Le dejo y le voy a hacer la primera pregunta. ¿De qué trata ese congreso que van a realizar ustedes a inicios de septiembre? Muy buenas tardes y gracias, Alejandra. Perdón, y que la interrumpa. Y digo ustedes porque la Universidad de Costa Rica es la que tiene el gran reto de la organización acompañada de otras instituciones y organizaciones. Exactamente, tal como lo señalas, estamos coordinando desde la Oficina de Recursos Humanos el programa de teletrabajo con ITALAC, que representa a don Jorge, y con el 6DTT, que es Andrea, este 25º congreso denominado Telework 2024, la transformación digital del trabajo. Y efectivamente el contexto es muy nuevo dentro de lo que nos encontramos, pero también está asociado a lo que es el teletrabajo en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué es la idea? La idea es poder generar ideas y recomendaciones tanto a las organizaciones como a las instituciones, compañías, dentro de las experiencias que tenemos a nivel nacional y a nivel del Latinoamérica en tema de la transformación digital para poder hacer un trabajo inteligente. Trabajo inteligente que esté asociado con un tema de resultados, de una producción y que efectivamente existan formas distintas para que nosotros, tanto dentro de la universidad como en otras instituciones, también podamos aplicar las experiencias o replicar las experiencias de otros lugares. La articulación ha sido increíble, tenemos un contexto muy rico de información y esperamos que este 2 y 3 de septiembre nos puedan acompañar en este congreso que se va a realizar en el Aula Magna. Don Jorge, quisiéramos un poco entrar a la parte de la transformación digital del trabajo y de los espacios de trabajo. O sea, ya por sí vino la pandemia y nos cambió la vida. En realidad, yo creo que no hay ciudadano que no se haya visto afectado en el mundo por esa transformación y sobre todo la digital. Pero, ¿cuáles son los retos y las transformaciones que nos vienen o cuáles deben ser las actitudes de los trabajadores frente a esos retos? Bien, gracias Alejandra. Qué buena pregunta. Y da margen para hacer una visión retrospectiva en términos generales de que esta transformación empezó ya hace muchos años, ¿no? Cuando llegó las tecnologías 4.0, las 4G, porque ahora estamos frente a la tecnología 5G, nos cambió el mundo, el tema de la comunicación, el tema, bueno, de las videocomunicaciones nos implicó un cambio importante. Y ni qué decir de la conectividad que hoy tenemos en aparatos móviles, no solo el celular, sino la tablet y demás, que vino a ser un cambio, podríamos decir, disruptivo, ¿verdad? Y ese cambio ha generado un reto a nivel mundial, ¿verdad? Estamos frente a un gran desafío de cuáles son las nuevas competencias que ocupan los nuevos trabajadores de esta era 4.0. Pero el asunto no se queda ahí. Nosotros también estamos analizando en América Latina. Aprovecho para enviar un saludo a todos los estimables colegas de América Latina, que estamos haciendo un trabajo de investigación en el sentido de cuál es el nuevo rol que ocupa la academia frente a estos retos. También cuál es el rol de las políticas públicas que propicien, que faciliten, que permitan a las nuevas generaciones entrar en un mercado laboral que... De ahí nos cambió prácticamente todos los campos, ¿verdad? No es un secreto para nadie que hoy en día el tema del teletrabajo, como bien decía Dunia, vino a ser un cambio importante que se impulsó con la pandemia, ¿verdad? Pero ya Costa Rica venía con una ley. En el año 2019, septiembre del 2019, hicimos la ley 9738, que afortunadamente puso a Costa Rica preparada para la pandemia. ¿Qué grave hubiera sido que no hubiéramos tenido ley? ¿Qué grave hubiera sido que no tuviéramos experiencia? De manera tal, Alejandra, Dunia y estimables teleoyentes, ese cambio en la forma de desarrollar el trabajo, podríamos decir que empezó hace unos 10 años de forma exponencial, y bueno, ahora con el tema de las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, está produciendo un cambio radical y profundo. Yo quería, antes de que termine este bloque, en relacionar eso con lo que está sucediendo en la universidad. En la universidad, bueno, que además generalmente siempre lleva como la voz cantante en el país, en cuanto a nuevas tecnologías, bueno, fue donde se hizo la primera conexión de internet, y hubo comunicación con otra universidad en Estados Unidos. ¿Qué otras cosas están viendo ustedes que serán necesarias para que la Universidad de Costa Rica, en todas sus dimensiones, se adapte a esas nuevas transformaciones? Como decía don Jorge al inicio, es una pregunta muy interesante, y efectivamente necesita una serie de decisiones a nivel institucional, pero en este momento, desde el programa de teletrabajo, a partir del año pasado, se ha venido trabajando desde un punto de vista estratégico, y este punto de vista estratégico es efectivamente cómo fortalecer las competencias y las habilidades de nosotros como trabajadores en la institución para poder utilizar de una manera inteligente y efectiva las herramientas y la plataforma que tenemos en este momento. Porque la inteligencia artificial, también como se mencionaba, viene a dar un cambio significativo, no solamente en la forma de hacer el trabajo, sino también en la toma de decisiones. La idea en este momento es poder articular esta modalidad de teletrabajo, que tenemos como una forma adecuada, eficaz, eficiente para hacer el trabajo, dentro de una plataforma también que existe, toda una plataforma informática que se da a través del alineamiento del centro de informática, pero cómo se pueden articular también en cada una de las oficinas. Pero no solamente contar con el instrumento, sino también con la competencia y con la habilidad para poder utilizar este instrumento en la toma de decisiones. Vamos a quedarnos con esas palabras de Dunia, vamos a hacer una pausa, y enseguida estamos con ustedes. Seguimos aquí en sintonía de lo que importa por Canal 15 UCR. Don Jorge, precisamente una de las situaciones que se da a nivel mundial es que la gente se está moviendo hacia muchos lugares para trabajar. Ya no es solamente quedarse trabajando en forma de teletrabajo, sino que también la gente se va a otras partes del mundo. ¿Cómo beneficia, cómo afectará, cómo esa modalidad cambiará y transformará parte de la forma de trabajar de los seres humanos? Bien. En realidad, nosotros en la academia, los estudios que hemos hecho, le llamamos transfronterización del trabajo. Y en realidad eso tiene que ver, muy acertadamente, Alejandra, con esa movilidad que hoy hay, donde los medios de comunicación se volvieron muy accesibles. Hoy la gente viaja por el mundo, ¿verdad? De una forma muy, relativamente accesible. Pero no solo en ese nivel mundial. Miren, a nivel nacional. Nosotros estamos ahorita, y quiero enviarle un saludo al Ministerio de Trabajo y a todo su equipo, que estamos haciendo un análisis muy detallado de una estrategia nacional de empleo. Y esa estrategia nacional de empleo plantea una serie de nuevos paradigmas en la forma de generar, precisamente, trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque, y no solo en Costa Rica, en América Latina, hay una tendencia a concentrar el trabajo en las grandes urbes, en las grandes metrópolis, ¿verdad? En la capital, por llamarlo así. Y esta estrategia de empleo, que afortunadamente va con un buen avance, y agradezco nuevamente que invitaran a Italac, y al CIT, y a la UCR, porque formamos parte de un equipo que está analizando esto, nos lleva a cambiar esos paradigmas de que una persona ahorita, en un lugar remoto, y lo voy a decir con mucho cariño y respeto, Barra del Tortuguero, por decir algo, si en Barra del Tortuguero tenemos buena conectividad y tenemos las condiciones y el equipo, una persona puede teletrabajar perfectamente. Y a tu pregunta, Alejandra, vean qué interesante, hay una ley aprobada en Costa Rica y a nivel de América Latina y del mundo que son los nómadas digitales. Entonces, los nómadas digitales vienen a perfilar muy bien la figura que planteas, Alejandra, y es una persona que se traslada a cualquier parte del mundo a hacer su trabajo. Pero esto viene a cambiar también paradigmas de derechos laborales, vienen a cambiar paradigmas de aporte a la hacienda pública, y viene a cambiar paradigmas también en cuanto a pensiones, porque dónde se va a pensionar uno, quién es el patrón de uno, quién será el que si yo me accidento, cómo cubre mi póliza, etcétera. Vean qué buenas preguntas. Yo creo que estos ocho minutitos no nos van a alcanzar. Qué interesante lo que plantea Alejandra. Miren, la semana pasada, sí, la semana pasada, estábamos con el INSS, el Instituto Nacional de Seguros, conversando de diferentes temas, y uno de los temas claves es quién cubre un accidente laboral cuando estoy fuera. Bueno, el INSS, de una manera muy clara y precisa, dice, no pasa nada. La póliza del riesgo del trabajo lo cubre. Obviamente, siempre y cuando esté la persona... Se compruebe que estaba trabajando. Que estaba trabajando y que estaba, digamos, haciendo un uso razonable de lo que es un ambiente de trabajo. Por ejemplo, hoy en día estamos aquí sentados en una sillita muy cómoda, de hecho sea de paso, y probablemente aquí uno pueda teletrabajar un ratito, pero de repente no es la mejor silla para tener toda una jornada laboral. Y ni qué pensara de aquella gente que se pone en una maca, ¿verdad? O en un sofá, o bajo una palmera, en un lugar ahí. Que vemos fotos vendiéndonos esa idea. Mire, y eso que usted dice, Alejandro, y quiero aprovechar para saludar al Instituto Costarricense de Electricidad, que en el año 2006 aplicó el primer programa de teletrabajo de una manera estructurada y bien documentada. Así que un reconocimiento a los del ICE, y a muchos otros que vinieron. Y uno de los temas era precisamente el estigma, que era que yo puedo teletrabajar en una maca, o que yo puedo teletrabajar sentado ahí en una piedra frente al mar. Bueno, el INSE en aquella época fue muy claro, y dice, si a usted le cae una pipa y le pasa algo, y eso no está en la póliza, no se lo vamos a reconocer. Pero vamos al foco de lo que planteas, Alejandra. Esa transfronterización, digamos, ya se viene dando con o sin que a la persona dependa en relación de dependencia de un patrono. Me explico. Si, por ejemplo, tú, como encargada de este canal, y yo soy reportero, y me envías a un país X, bueno, yo mantengo una relación laboral, estoy subordinado, tengo una jornada, tengo un salario, y tengo, bueno, una línea de mando. Eso se llama trabajo virtual en relación de dependencia. Eso pasa mucho con las transnacionales, que también les enviamos un saludo por estar en Costa Rica. Muchas gracias. Las zonas francas. Son cientos de cientos de franceses que vienen, de italianos, son cientos de costarricenses que van a sus casas matrices a prepararse, a capacitarse. Y en esa línea, ¿dónde se pensiona? ¿Fue tu pregunta? ¿Dónde se jubila? Creo que fue la palabra. Sí, ¿dónde se jubila? Bueno, si estás trabajando para Intel, aunque Intel te envió a Tailandia, tú estás con Intel, con las reglas de Intel. Ahora, una figura distinta es lo que le llaman freelancer. Y es cuando yo, en este caso Jorge, disculpen que me ponga en primera persona, yo en la Universidad de Costa Rica saqué una especialidad en páginas web. Muy buena, dicho sea de paso. Una formación excelente. Pero Jorge no depende de nadie. Y yo me fui a vivir a Sarapiquí. Y yo vivo en Sarapiquí. Entonces, yo desde Sarapiquí puedo llevarle la página web a cualquier cantidad de empresas. Pero ese sí, el responsable es propiamente Jorge, en este ejemplo. Claro que sí. Muy bien, Alejandra. Por eso es importante el desafío que tenemos en la Estrategia Nacional de Empleo y en materia de trabajo virtual, de que a la gente freelancer, o a los que son independientes, los que están solos, tengan una serie de normas y principios en materia de salud ocupacional. Segundo, que estén bajo el régimen de seguridad social del país, o sea, inscritos en la caja del seguro social. Número tres, ideal que estuvieran bancarizados, que es muy importante, porque estar enviando dinero a los lugares remotos. Número cuatro, debe estar inscrito en Hacienda, porque también ocupamos en la medida de lo posible que tenga varias cosas. Uno, que tenga firma digital, para que estando desde Sarapiquí, que lo pongo con ejemplo, con mucho cariño. Todo eso es parte de la transformación. Todo eso es parte de la transformación. Si Jorge trabaja solo, Jorge debe tener firma digital. Jorge debe estar registrado en la caja. Jorge debe estar, digamos, con factura digital, por decir un ejemplo. En resumen, esta transformación del trabajo que empezó ya hace muchos años, de lo cual hay muchas anécdotas. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo en este bloque. Y he dejado con la palabra a don Jorge para que nos explique toda esta serie de cosas para con Dunia, nos vamos a concentrar en lo que va a ser propiamente este congreso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Y continuamos con lo que importa. Aquí por Canal 15 UCF, Dunia, tal vez usted nos cuenta cuántas personas esperan, quiénes están participando en este congreso en cuanto a todo lo de la organización y los temas que van a tratar. Claro que sí. Y retomo un poco el contexto que decía don Jorge, porque la idea es poder conocer las experiencias de cada una de esas personas en los diferentes espacios. Se espera 250 personas dos días del 2 y el 3 de septiembre en el aula magna. La idea es que se van a hacer conferencias magistrales en cuatro ejes específicos que abordan el tema de la educación, cómo impacta la educación, la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, cómo se da el desarrollo local también y poder hacer una agenda a nivel latinoamericano. Después de esas conferencias también hay paneles con cada uno de estos cuatro ejes que tenemos invitados, más Italac y 6DTT que tienen una relación muy fuerte a nivel internacional donde vienen conferencistas internacionales en temas muy específicos que son expertos en esa área y de la universidad también. Hay un eje que es el número dos donde la universidad va a participar con unas conferencias magistrales y unos paneles y después equipos de trabajo. Equipos de trabajo que se van a hacer y la idea es que puedan participar ministerios, compañías, gobiernos locales, empresas de tal manera que podamos articular lo que es el concepto de esa transformación digital y cómo se aplica a la gestión del trabajo inteligente desde el sector público y sector privado porque efectivamente es la articulación de las personas que hacen el trabajo en los diferentes sectores para poder dar recomendaciones porque se va a firmar una declaratoria, la declaratoria San José 2024 con recomendaciones que permitan articular el trabajo y que pueda servir tanto para el gobierno local, para la institución pública, la empresa privada a nivel nacional y a nivel latinoamericano. ¿Qué datos tienen ustedes? Porque inicialmente todo mundo, las mismas empresas abogaron por el teletrabajo, el trabajo remoto, diferentes formas de trabajo, hacerlo híbrido, otros que totalmente solo teletrabajo, pero luego hubo una reacción de la empresa privada sobre todo en querer decir que no, necesito a los empleados de regreso porque no estamos dando la productividad y con esto le digo que en el país de España en marzo del 2024 publican una encuesta en donde dicen los empleados, en donde se recoge que se consideran más productivos haciendo trabajos desde la casa que en la propia oficina. Entonces todo esto se lo comento como para saber qué datos tienen ustedes tanto a nivel de universidad como a nivel de otras instituciones o otras formas de trabajo en privado o en público. Y qué interesante que hicimos la tarea porque efectivamente es un tema que requiere hechos. Cuando el CITTT pidió la colaboración e Italac pidió la colaboración a la Universidad de Costa Rica se han hecho una serie de talleres con los gobiernos locales, con la empresa privada, con instituciones públicas y hemos podido identificar esto. En este momento no te puedo dar un porcentaje exacto pero sí hemos podido capturar de los talleres que se han hecho que estamos en una condición muy similar. Hay empresas privadas en las cuales efectivamente todavía le falta mucho camino por recordar sobre el tema del teletrabajo de esta modalidad pero hay otras que efectivamente tienen estadísticas donde tienen ahorros. Tienen ahorros como conversábamos previamente en el traslado, en el tiempo de las presas, en el tiempo de ahorro de algunos servicios públicos y efectivamente están buscando esa forma de cómo articular ese plan de trabajo para tener un rendimiento o una productividad mayor. Fue interesante porque a veces pensamos que el sector privado está muy desarticulado del sector público y encontramos que existe una línea muy similar. Algunas falencias que tenemos como sector público también están en el sector privado y todos estamos aprendiendo en este momento cuál es la mejor forma de hacer el teletrabajo dentro del concepto, de los objetivos y de la planificación estratégica de cada uno de ellos. En cuanto a precisamente la rendición de cuentas, el plan de trabajo o el informe anual, ¿cómo ha sido el comportamiento? En el caso de la Universidad de Costa Rica efectivamente dentro de la plataforma que existe para teletrabajo hay un plan de resultados que es el insumo que tienen las jefaturas para la toma de decisiones. Inclusive es un requisito que está dentro de los lineamientos que se derivan de la ley. Si el funcionario o el teletrabajador no tiene la competencia y no se cumple, no tiene ese rendimiento de acuerdo con las actividades programadas, pues es un insumo documental para que ellos puedan tomar las decisiones. Pero los están tomando en este momento para ver si efectivamente tienen los indicadores o deben hacer un modelo de indicadores para medir el trabajo. Pues muy interesante. Y don Jorge, a nivel de organización que usted representa, ¿usted qué espera de este 25º Congreso? Porque ya se han hecho muchos en diferentes países también. ¿Y cuál es la experiencia que pretenden ustedes obtener de esta actividad? Bien, muchas gracias, Alejandra. En primer lugar, agradecerle a la Universidad de Costa Rica que dijo yo voy con el proyecto del Congreso, así que un agradecimiento. En segundo lugar, nosotros ya hemos hecho 24 congresos. El primero lo hicimos en Londres, el segundo lo hicimos en Holanda, Países Bajos, luego fuimos a Roma, luego fuimos a Tokio, luego fuimos a Sao Pablo, Brasil, luego Buenos Aires, Bolivia, Ecuador, vaya. 24 congresos hemos hecho. ¿Y qué es lo que hemos logrado con esas experiencias? Varias cosas. En primer lugar, hemos creado una gran red de personas investigadoras, de personas que comparten el conocimiento, obviamente sin fines de lucro, somos una organización que no cobra por los servicios, nos dedicamos a investigar, analizar, a compartir el conocimiento. Por otro lado, hemos hecho lo que bien decía Dunita, lo que llamamos declaraciones. Estas declaraciones, lo que hacemos es entregarlas a diferentes autoridades a nivel mundial. Por ejemplo, el último congreso lo hicimos en Barcelona, a quien aprovecho para darle un agradecimiento a la Generalitat, a Ricardo Faura, Holmes, así que un abrazo fraternal, porque ellos nos ayudaron mucho a enfocar el congreso precisamente en los grandes desafíos que tienen varios actores. Número uno, la academia, en todos los niveles. Segundo, las políticas públicas. Número tres, los grupos que representan a los trabajadores, lo que le llamamos organizaciones sindicales también. Y número cuatro, organismos internacionales. En ese sentido, en América Latina estuvimos hace dos meses con la CEPAL en Santiago de Chile y también estuvimos con la OIT en Perú, que tienen la sede regional para el Cono Sur y con ellos hicimos entrega de las declaraciones que hemos hecho. Pero también entregamos algo más, que fue una serie de guías, documentos, que permiten hacer como un ABC para estandarizar las prácticas. Y ese ABC es el que pretenden ustedes obtener para América Latina en este congreso. Bueno, en realidad les doy las gracias a ustedes dos por haber compartido esta información. esperemos que sea todo un éxito y que esa transformación y las decisiones vayan a beneficiar tanto a la organización como a los empleados. Un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!